Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro... ¿Será que otra vez el fútbol brasileño sea quien se quede con la Copa Libertadores 2023 por cuarto año consecutivo? Creo que es muy obvio que sí. Si querés saber esto y enterarte por qué siempre son los mismos los que terminan llegando o levantando la Copa, quédate hasta el final porque en este video te voy a estar dando una nueva perspectiva para que puedas elegir al campeón de esta edición 2023. Pero antes que comencemos, me encantaría saber ya intuitivamente que me pongas aquí abajo quién sería para ti el campeón y la posible sorpresa en esta Copa Libertadores. Dale. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir al nuevo campeón o de poder entender por qué siempre son los mismos los que terminan llegando a la final o a la semifinal, más allá de que están como cabeza de serie y que bueno, que probablemente lo hagan, es sin duda el poderío económico de los clubes. Y en esto parece que estamos todos de acuerdo por una simple razón y es que el alto potencial económico y de inversión de estos clubes se complementan con resultados deportivos. Ya sea porque les permite reforzar su plantel con jugadores de mejor calidad, contratar un cuerpo técnico con ideas exitosas, ideas claras que le permitan alcanzar objetivos, inversión en infraestructura, en tecnología y un montón de cosas más. Según el sitio web Transfer Market, en cuanto a la cotización de los planteles que participan en la Copa Libertadores, del top 10, 7 de ellos son equipos brasileños y 3 equipos argentinos, entre ellos en la cuarta posición River Play, sexto Boca Juniors y en la décima posición Racing Club. O casualidad, en las últimas 5 ediciones anteriores, los equipos que llegaron entre semifinal y final justamente son estos, equipos brasileros como el Flamengo, el Atlético Paranaense, el Atlético Mineiro, el Palmeiras y los equipos argentinos como River y Boca. Que si esto es un determinante y la verdad que no, porque en el fútbol nada está dicho, todo puede pasar, pueden haber sorpresas. Sin embargo, lo que sí podemos notar es que antes era mucho más variado los clubes que obtenían el título. En el 2016 fue el Atlético Nacional de Colombia, 2017 el Gremio, 2018 el River Play. Sin embargo, desde el 2019 hasta la fecha pareciera ser de que la Copa se está quedando en Brasil, entre el Flamengo y el Palmeiras. Y pareciera ser de que esta hegemonía brasilera va a seguir continuando. Ahora seguramente te preguntarás a qué se debe, cómo es que se volvieron tan poderosos en tan poco tiempo. Y esto tampoco fue que les cayó el cielo o que fue de un día para el otro. Desde el año 2013 o poco antes, que clubes como el Palmeiras, el Flamengo, el Atlético Paranaense, el Bragantino, vienen realizando una importante reestructuración económica y financiera. Es decir, buenas gestiones administrativas, proyectos empresariales, modelos de negocio, pagos de deudas, importantes inversiones en infraestructura, en inferiores, en un plantel y un montón de cosas más. Que obviamente les va a permitir conseguir resultados, marcar un camino, seguir un objetivo y que de lo contrario sus aspiraciones no podrían ser tan altas. Y si querés saber más, en mi canal hay más videos sobre el fútbol de Brasil, de Flamengo, como estos que te dejo por acá arriba. Otro de los aspectos para poder elegir al nuevo campeón o para poder entender por qué siempre llegan los mismos es el rendimiento deportivo y que es muy difícil de que cambie drásticamente de un año para el otro porque esto se trató de un largo rodaje del equipo, de que funcionen colectivamente, de que vayan en sintonía con las ideas del técnico para poder plasmar en el campo de juego todo lo que vienen trabajando. Así que es muy difícil de que esto vaya a cambiar. Pero para que no queden dudas vamos a ver ahora con datos y estadísticas de lo que pasó en la edición anterior en el año 2022 en cuanto a posesión de la pelota, análisis de ataque y defensa. El club Boca Juniors fue el equipo que mayor posesión de la pelota tuvo. Sin embargo parece que esto no fue muy significativo porque no tuvieron buenas estadísticas en cuanto a la ofensiva. Sin embargo entre las primeras posiciones también se encontraron Real Play, Atlético Mineiro, Flamengo y Palmeiras. En los datos obtenidos en cuanto al análisis del ataque, el Palmeiras lideró la mayoría de las estadísticas ofensivas. Fue el equipo más goleador de la Copa, el que más remates hizo en total y esto incluye tiros a la portería, de cabeza que dieron el palo, desde afuera del área y desde una acción de juego. Con respecto a las expectativas de goles o a los goles esperados, es decir la calidad de oportunidades que tuvieron para que se conviertan en gol, los equipos que lideraban el ranking eran los brasileros, como el Palmeiras nuevamente y el Flamengo. En la precisión de los pases, el Mengao se llevó el primer puesto y para que tengamos una idea del top 5, los primeros tres son equipos brasileños, seguidos de Independiente del Valle y Boca Juniors. En cuanto a la capacidad de Márquez, es decir la del atacante, de poder liberarse del defensor y obtener ventajas espaciotemporales, del top 5, cuatro de ellos son equipos brasileños, ocupando la primera posición nuevamente el Palmeiras. Si quieres saber más análisis con datos y estadísticas de los equipos que van a estar ahora en la fase de grupos y en la fase eliminatoria de esta Copa Libertadores, suscríbete a este canal porque vamos a estar subiendo muchos más videos. ¿Qué datos pudimos encontrar en cuanto al análisis de la defensa? Y hay algo que hay que tener mucho en cuenta, que cuando un equipo más ataca, también más pérdidas de la pelota presenta. Y en este caso, fueron los equipos argentinos los que tuvieron el mayor porcentaje de pérdidas del balón. Estudiantes La Plata y Beles Arfield. Pero ojo, atención, porque en cuarto y quinto lugar se encontraron los finalistas de la edición anterior, en el año 2022, que fue el Flamengo y el Atlético Paranaense. En cuanto a los PPDA, es decir, la métrica que mide la presión que ejerce un equipo tras la pérdida del balón, el Bragantino fue el que mayor presión ejercía. En cuarta posición se encontraba Real Play y estando los equipos brasileros entre los primeros 15 de la tabla. Por otro lado, los clubes que hicieron la mayor cantidad de sustituciones, y esto es muy importante tener en cuenta porque significa, y nos dan el dato, de que son un equipo largo, de que tiene mucho recambio de jugadores y que le va a permitir competir en varios torneos a la vez. Y clubes como el Flamengo y el Atlético Paranaense que llegaron a la final fueron los que mayores sustituciones hicieron. Te cuento que en mi Instagram estoy subiendo un montón de información sobre fútbol, deportes, educación, así que si te interesa, pasate por ahí, déjame un hola y de paso, seguime. El último aspecto que te voy a compartir para poder determinar al nuevo campeón o por qué terminan llegando siempre los mismos, que algunos lo tienen en cuenta, otros no, es el palmares, es decir, la historia, los títulos, la trayectoria del club. Y sé y soy consciente de que mucha gente le da importancia a eso, porque como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y aparte que es el respeto al club, la trayectoria, el peso. Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, con la intervención de la tecnología, con los análisis que se hacen hoy en día de los datos, esto cada vez se está dejando más de lado. Porque el que más se prepare, el que más analice, estudie a los rivales, el que tenga un abanico de estrategias para plantear los partidos, el que mejor utilice a los jugadores, es el que sin duda termine levantando la copa. ¿Y por qué digo esto? Porque los equipos argentinos como Independiente o Estudiantes, que fueron grandes campeones de este torneo, que tuvieron muchos títulos, sin embargo, hace muchísimo tiempo que no lo vemos levantando una copa. Y equipos como Independiente del Valle, que no tenían tanto peso, tanta historia, tanta trayectoria, sin embargo, ahora últimamente viene arrasando con sus copas sudamericanas, la recopa que le ganó a la actual campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo. Y hablando del Flamengo, este que no ganaba una Copa Libertadores desde 1981, y ahora en cuatro años tiene dos copas. Y con todo esto que te acabo de compartir, me imagino que ahora ya tienes a tu nuevo elegido. Ahora vamos a ver cuál es mi pronóstico de los candidatos a favoritos. Uno de ellos es el Flamengo, que es el actual campeón y además el que tiene la plantilla con una tasa de cotización más alta del mercado. Sin embargo, viene de una baja de rendimiento bastante importante, porque han perdido sus dos finales, la R Copa y el Mundial de Clubes. Así que para mí no sería uno de los candidatos. El otro es River Plate, que tampoco sería uno de los favoritos a ganar la Copa, porque ha dejado atrás un ciclo muy importante con el muñeco Gallardo. Pero ahora con Martín de Michelli, el equipo se encontraría en medio de un proceso. Así que para mí no estaría levantando la Copa. De estos otros dos, tengo muchísimas dudas. Uno de ellos es Independiente del Valle, que podría llegar a ser, es un equipo que viene con mucho envión, viene de ganar sus Copas Sudamericanas, de ganarle la Recopa a Flamengo, con un serio proyecto, bien trabajado. Sin embargo, no sé por qué razón no lo estaría viendo levantando la Copa Libertadores. Y para esta edición 2023, para mí el campeón sería el Palmeiras. ¿Y por qué lo elegí? Porque es un equipo que está últimamente acostumbrado a ganar. En su liga local, en Brasil. Y también porque ganaron su título en la Copa Libertadores 2020-2021. Y en la edición anterior tuvieron las mejores estadísticas en cuanto a la ofensiva, la defensiva. Sin embargo, por alguna extraña razón no pudieron levantar la Copa. Bueno, porque así es el fútbol y nada está dicho. Pero yo lo veo como un equipo muy sólido, bien trabajado, además que tiene una plantilla joven. Así que yo lo vería como el nuevo campeón de esta edición 2023. Para elegirlo, lo tomé del combo número 4. Obviamente para que sea una sorpresa, para que nadie se lo espere. Pero por lo que he visto jugar, ya tengo la certeza de que van a ser equipos muy difíciles, huesos duros de roer para cualquiera que se enfrente a ellos. Como ya he hecho el análisis, ya tengo los datos, ya tengo las estadísticas. Me inclino más por uno que por otro. Pero lo vamos a ver más adelante en próximos videos. Entre ellos está Cerro Porteño y Sporting Cristal. Pero me encantaría saber tu opinión y que me dejes aquí abajo en los comentarios quién sería para ti el nuevo campeón de la Copa Libertadores 2023 y la sorpresa, la posible sorpresa también en esta copa. Y por acá arriba te dejo el video donde te explico el estilo de juego de Valencia Lima. Un equipo que ha hecho importantes refuerzos en su plantel con jugadores de calidad y que también genera muchísimas expectativas en esta copa. Así que dale, anda a verlo.